y qué hay gente cómo están todos 12 mimes de nueva cuenta a un nuevo vídeo y bueno que les vengo a traer hoy les traigo una noticia o tanto una buena como una mala de rockstar bueno esto lo anduve leyendo este en un foro porque andaba un poquito así como de curioso con lo que viene siendo el tema de los robos a los bancos son dos noticias las que tengo las que descubrí y bueno la primera vamos a ir con la buena siempre es bueno empezar los días con una noticia buena cuando la noticia buena es que los robos a los bancos ya por fin tiene fecha asegurada según ha dicho rockstar y bueno la fecha que es para que salgan los robos a los bancos es el 10 de marzo según ellos así que esperemos que esta vez si nos cumplan que no vengan con sus malditas estupideces y tonterías de todos los malditos días que no lamentablemente se retrasó y no van a salir hasta el pinche año 2350 cuando ya todo el mundo esté muerto ok ya bueno esa es la noticia buena que los robos a los bancos salen el 10 de marzo así que eso es bastante bien la noticia mala ahora viene la noticia mala la que a nadie le gusta hoy la noticia mala es que rockstar una vez más retrasó la salida de su juego para bueno la serie de gta5 para lo que viene siendo la plataforma de pc y bueno últimamente hemos estado conociendo eso de rockstar que le está encantando retrasar las cosas por lo visto y bueno el pretexto que dio o bueno pretexto o tal vez están haciendo algo bien es que dijeron que el juego aún no lo tienen al 100% pulido en que aquí me refiero con que no está 100% pulido o sea que no funciona al 100% o sea que no funcionan como ellos quieren que lo haga y bueno esto puede ser un pretexto por el simple hecho de que a lo mejor le esté modificando cosas de última hora o pretexto por el simple hecho de aún querernos tener ahí con las ansias pero bueno si rockstar sigue haciendo esto la gente se va a estar molestando no le va a estar pareciendo y bueno va a andar pues no sé tal vez no sé si pedir el reembolso porque la verdad no sé si eso se puede hacer en steam cuando haces una preventa o bueno o sea van a terminar quitando la preventa y van a regresar el dinero de toda la gente de toda aquella gente que la realizó y bueno eso es algo son pérdidas y es algo bastante triste pero bueno ya ya este ya saben bueno la nueva fecha supuestamente de lanzamiento de gta 5 para pc es el si no mal me acuerdo por lo que acabo de leer es el dos semanas después 16 de abril me parece cae en martes creo está esa manía de rockstar que le está dando por dar los juegos el martes no cae en jueves perdón cae si el 16 si no me acuerdo era el 16 o el 14 de abril entre esas fechas creo que era por ahí tiene más al 16 no me hagan mucho caso pero bueno si sale en abril dos semanas después de lo que viene siendo la supuesta fecha que tenían pero bueno por el momento si ya sacan los robos a los bancos el 10 de marzo que es la fecha que ellos dijeron aunque sea nos tienen para distraernos un poquito con los robos a los bancos y los que aún lo están esperando para la plataforma de pc pues se tendrán que aguantar ni modo así es esto y bueno nada más les quería venir a compartir estas dos noticias que acabo de leer por andar ahí de curioso por andar de insistente para saber cómo salieron los robos y bueno ya por fin mi duda fue aclara del día de hoy y bueno espero que con esto se aclare también la duda de varios de los demás y bueno sin nada más que decirles me despido recuerda que si te gustó regálame un like coméntalo ponen tus favoritos créeme con eso siempre me ayudas bastante a que este canal siga subiendo y subiendo cada día más pero bueno este yo soy Luis gaming me despido a por cierto cuando salgan los robos a los bancos esperen este gameplay porque voy a andar subiendo un montonal de gameplays de los robos a los bancos para hacer bastante pasta bueno ahora sí sin nada más que decirles me despido hasta la próxima chao